Miedo AV. Mi aplicación de terror para Android ya está disponible para descargar en Play Store. Si quieres pasar una noche de miedo, atrévete. Descárgala gratis y forma parte del Club del Horror. En la descripción te dejo el enlace. Entraron en un túnel maldito y descubrieron algo sumamente escalofriante. Las exploraciones urbanas son realmente interesantes. Muchas personas se atreven a compartir los extraños sucesos que logran captar con sus cámaras. Algunos deciden hacer transmisiones en vivo para así tener la seguridad de que nada de lo sucedido haya sido preparado. Son muchas las personas que están interesadas en este tipo de vídeos. Es así como algunos grupos deciden realizar investigaciones en los lugares más aterradores de su país. Únicamente con cámara en mano y nada más. A pesar de esto, no todas las exploraciones han sido a como esperaban. Quizás no se encontró nada aterrador, aunque en esta ocasión te hablaré de una exploración urbana de las más aterradoras que se hayan realizado hasta el momento. El protagonista de la exploración es un youtuber llamado Omar, en su canal llamado OmarGhostTV, en el cual habitualmente se dedica a realizar exploraciones urbanas en diferentes lugares de Estados Unidos. Omar es muy dedicado a sus exploraciones urbanas. Él decide explorar hasta lo más profundo y lejano de su país. Normalmente va acompañado por una persona. Constantemente decide ir a altas horas de la noche a realizar algunas exploraciones. Aunque esta vez sería un tanto diferente a las que ya había realizado anteriormente. Omar tuvo la gran idea de realizar una exploración dentro de un túnel abandonado. Aquí tengo que aclarar que el túnel al que Omar decidió entrar tiene muy mala reputación. Anteriormente muchas personas han relatado haber tenido malas experiencias dentro de él. No obstante, Omar decidió omitir toda advertencia para adentrarse en aquel misterioso túnel. El túnel gozaba de mala reputación. Entre esa mala reputación se afirmaba que el túnel guardaba un misterio. Dentro de él se logran escuchar extraños sonidos tanto en la noche como en el día. De todas maneras, Omar acudió al lugar a altas horas de la noche para realizar prometida exploración. Aunque, quizás, lo habría pensado un poco mejor y le daría tiempo a arrepentirse. El túnel es conocido como el Face Rook y se encuentra en San Diego, en los Estados Unidos. El túnel tiene algunas historias. Entre ellas se relata que se escuchan los gritos de mujeres y en otras ocasiones se escucha una niña pequeña que está llamando a su madre. Cuando Omar acuda al túnel, primeramente logra observar que dentro de él hay algunos grafitis. Junto con su acompañante, asegura que el túnel es desagradable y que no le gusta estar ahí dentro. ¡Ay, mire! ¡Oh, Dios mío! ¡Este estaba preparando para desayunar! ¿Sabes algo malo, hermano? ¿Qué? ¡Esto es el primer batall que hemos visto y nos pasamos! ¡Esto fue un poco hace! ¿Habías eso en el video? ¿Dónde... ...es como si oías un gran, fuerte desagradable? El tiempo es 3 am. Entonces, si ves algo, algo creepy... ...por favor, dejámoslo en los comentarios. ¿Qué hago ahí? ¡Vamos alrededor! ¡Vamos a salir de ahí, ¿qué? ¡Vamos a salir de ahí, ¿qué? ¡Cállablemente, poof juice! ¡Ew! ¿Qué es eso? ¡Sólo es de turd! Esto es como la gente hará una partida de aquí. ¡Es es como una manhole! ¡Para la vuelta de ahí! ¡Eso es cool! ¡Los a la derecha! Omar empezó a hablar. Hay alguien más aquí, pero claramente nadie respondía. Él empezó a darse cuenta y a recordar la historia de aquella niña que aparentemente llamaba a su madre desde lo más profundo del túnel. Muchos de sus seguidores empezaron a decirle que lo mejor era retirarse del lugar, pero unos minutos más tarde, Omar se llevaría una gran sorpresa. Segundos después se escuchó un sonido muy extraño en el fondo de aquel túnel, dejando así paralizado ambos hombres. ¿Pero qué diablos fue eso? ¿Lo escuchaste? Dime que realmente no es aterrador. Increíblemente segundos después de que se escuchó claramente el grito de una mujer a unos cuantos metros de aquellos hombres, instantáneamente empezaron a asustarse ya que aquel grito fue entre la oscuridad y lo más profundo de aquel lugar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo estáis? No. ¿Qué era eso? Permíteme que repita esta parte del vídeo a ver si tú eres capaz de escuchar algo. ¿Escuchaste eso? ¿Pero qué era? Los hombres asustados no sabían hacia qué lugar correr, pero estaba muy oscuro para tratar de salir inmediatamente. Todo lo que estaba sucediendo adentro era realmente extraño. Omar y su acompañante decidieron salir de manera inmediata o como fuera posible. Lo que estaba pasando dentro de aquel túnel era realmente aterrador. Junto con su acompañante Omar se quedó a las afueras del túnel para realizar las últimas tomas del vídeo para no volver nunca más a ese lugar. Realmente no se sabe si Omar y su amigo fueron víctimas de una pesada broma, pero sí se sabe que lo sucedido encaja perfectamente con las historias que relatan muchas personas que aseguran haber escuchado gritos de una mujer e incluso de una niña llamando a su madre en lo más profundo de aquel extraño y solitario túnel. Omar aclaró que nadie lo estaba siguiendo y que nadie se atrevería a entrar en ese lugar a altas horas de la noche para realizar una broma pesada al grupo. Sería algo ilógico, además que él dijo no haber escuchado pasos ni nada extraño, únicamente gritos y sombras del lugar, lo que le da a creer que nadie más estaba detrás de él, al menos no un ser humano. Una historia realmente aterradora y solo nos queda pensar si realmente era una broma o sucedieron hechos sobrenaturales. Realmente es un túnel que te pone los pelos de punta. ¿Y tú qué piensas de esta historia? Si tú eres capaz de adentrarte en un túnel como este, por favor déjamelo saber en los comentarios. En la descripción te dejo el link del vídeo original para que lo puedas ver tú mismo y te invito a visitar el canal de Omar para que conozcas sus trabajos. Por favor, si el vídeo te gustó, suscríbete al canal para traerte más contenido así. Dale un pulgar arriba y compártelo con tus amigos, eso me ayudaría mucho. Sigue el horror en las redes sociales, búscame en Twitter e Instagram. Si quieres ser el primero en enterarte de todo, te invito a visitar mi blog miedavoces.com. Yo soy Miedavoces. Muchas gracias por acompañarme en este viaje.